don jorge pieto usted me conoce sabe quién soy el día sábado usted pidió disculpas por este mismo medio de youtube quiero dejarle claro que yo no acepto sus disculpas para mí no sirven sus palabras que eran un mal momento qué qué lo pasó mal sus problemas económicos sus dificultades y todas esas cosas se las entiendo pero eso no le da el derecho de faltarme el respeto de tratarme como me trató en las emisiones de sus vídeos en vivo usted sabe bien claro que no cumplió su compromiso conmigo yo le conseguía la entrada a la expo naval y usted me conseguía la entrada para que fuéramos a salir de dos en antofagasta yo si le conseguí y si le cumplí el acceso a la expo naval 2022 cuando lo quise de conversar con usted la expo naval qué fue lo que me dijo qué fue lo que hizo y después se dio el gusto de hablar de una serie de cosas de mi persona que no corresponden eso no corresponde ve usted esta piocha que tengo aquí que la llevo con orgullo y que hoy día alucina el desfile de las fuerzas armadas en retiro eso no lo puede hacer usted porque usted nunca usó un uniforme por eso no conoce el concepto de lealtad no tiene ni lealtad con la patria que dice defender y de hablar que hizo el día sábado y traicionó mi confianza traicionó al general del aire que le dio la información yo pedro fierro page lo lleve a en a él como lo lleve con el almirante merino como lo lleve con el comandante beber todas las entrevistas que usted tuvo se las conseguí yo y que hizo usted como trató entonces no me venga a pedir decir que lo siente que da disculpas del caso y todo eso no yo no se las acepto no se las acepto usted no tenía por qué referirse a mi persona en esos conceptos ni tampoco tenía el derecho a hacerlo con los otros canales cada uno tiene el derecho a expresar lo que siente y lo que piensa por eso peleamos todo pero usted dice una cosa y con otras cosas actúa de otra forma vuelvo a ser aquella persona que se dedicaba a hacer los videos de aviones de buque ya y no andar con estas noticias bombásticas este show mediático que hace sí puede que le llegue a todos suscriptores pero no es el objetivo perdió el objetivo usted traicionó y traicionó la patria bajo mi concepto cuando usted habló de donde le dijeron que las fotos no tenía que hablar el día sábado que no tomara fotos y que implicaba que tampoco podía hablar de lo que estaba viendo yo me siento profundamente complicado y mal con aquella persona que confió en mí porque yo le dije que usted era un caballero y usted no actuó como eso no por ser más choro más no sé qué de que yo quiero me las sé todas se ponen a hablar cosas que le hablaron en confianza no se hace pero en el caso mío estoy aquí presente para decirle que yo no disculpo su disculpa así pública en ese tono y en ese show mediático que usted hizo no me sirven porque jamás ha reconocido lo que yo le ayudé como mucha otra gente le ha ayudado así que tenga la amabilidad de proceder como corresponde yo también tengo mis derechos también pero yo necesito unas excusas correspondientes con nombre y apellido no esa que sigue al voleo dentro de un show mediático muchas gracias y y y y y